Suma de fracciones heterogéneas. 1. En aspa, 3 por 3, 9. Copiamos el signo más. En aspa, 4 por 5, 20. Multiplicamos denominadores, 4 por 3, 12. Sumando 9 más 20, 29 doceavos. Pregunta 2. En aspa, 1 por 7, 7. Copiamos el signo más. 5 por 4, 20. Multiplicamos los denominadores, 5 por 7, 35. 7 más 20, 27 treinta y cincoavos.